Hu ha, hu ha, hu ha, hu ha Ay, 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 Micaela se botó Cuando mi boda el mundo, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila, el búgalú arrebata Micaela cuando baila, el búgalú arrebata Toda la gente la llama, la reina de Micaela Ay, 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 Micaela se botó Micaela es una nota bailando un galón Ay, 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 Micaela se botó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila, el búgalú arrebata Micaela cuando baila, el búgalú arrebata Toda la gente la llama, la reina de Micaela Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 Micaela se botó Baila con ella, atrás me dejó Ay, 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 Micaela se botó Ay, 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 Micaela se botó Toma Uy, ay, 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 Micaela se botó Ay, 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 Micaela se botó Uy, ay, Micaela se botó Uy, ay, Micaela se botó Uy, ay, Micaela se botó Si, yo con usted Le dije, de ba, de ba, de ba, de ba, de ba ¡Uha! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Ya! ¡Uha! ¡Uha! Ay, mira mi cadena, como baila jugando Allá quien saiba mi cadena cuando baila jugando Ay, mira mi cadena, como baila jugando Lo dice toda la gente y lo dice marina Mira Micaela, como baila un balón Tan sabrosa Micaela, igual que mi bugalú Mira Micaela, como baila un balón Se pasa la noche entera bailando mi bugalú ¡Eso! Voces, improvisación, se asomó ¡Improvisación! ¡Como baila un balón! ¡Goza, goza, goza! ¡Goza, goza, goza, goza! ¡Ay, mira Micaela, como baila un balón! ¡Ay, mira Micaela, como baila un balón! ¡Ay, mira Micaela, como baila un balón! Como baila, mujer, amor Ay, mírame, cálida Como baila, un balón ¡Jú, jú, 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 ¡Gracias!